¿Cómo desbloquear a Messi en GTA V? Primer paso, ponte a este señor y encuentra este balón de fútbol Patealo por los aigres, este paso es súper importante Busca la bicicleta, llega hasta el parque de diversiones Quédate viendo fijamente a este señor y conviértete en él Súbete a la bici, haz un truquito bien coqueto Dirígete a la casa de Messi y róbale el tanque Destruye todo lo que puedas en la ciudad Lleva el tanque hasta el desierto, bájate y juega un poco al fútbol Sigue moviendo ese trasero, nene Y cuando menos lo esperes, Messi aparecerá y te intentará matar por jugar también al fútbol Ojo, esto es muy importante Mientras él te ataca, tienes que seguir jugando al fútbol, que no pare la fiesta Como se pueden dar cuenta, Messi está muy frustrado de que ya no es el número uno Ahora sí, saca tus puños y noquéalo, písalo como si fuera un balón Messi quedará paralizado Cuando menos lo esperes, por ser el mejor futbolista, te convertirás en él Agarra un lanzacohetes y véngate del que te pateó Y así, mi querido amigo, es como desbloqueas a Leo Messi